La palabra es la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, Presidente. La verdad es que agradezco este cruce entre la biografía y la historia que me permite estar hoy acá en este debate, en el debate de una ley, de un derecho por el cual hemos luchado y venimos luchando hace tantísimos años. Estamos acá por una historia que empezó como la larga lucha de la historia de las mujeres, pero que acá en la Argentina en particular, quiero nombrar sin duda algo que me enorgullece, que es el inicio de los encuentros de mujeres en la Argentina. El inicio de los encuentros de mujeres en la Argentina, que empieza allí por el año 1988, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, contó en aquella primera reunión, en aquel primer encuentro, con un marco tan transversal como quienes estamos hoy aquí, debatiendo esta ley y apoyando este proyecto. Estaba Gili Florentina Gómez Miranda, estaba María Elena Walsh, estaba María Luisa Bember, estaba nuestra querida compañera Nilda Garré y tantos y tantas otras compañeras que han venido luchando por estos derechos durante todo este tiempo. La verdad es que nos dijeron alguna vez no hace tanto que los argentinos éramos los hijos y las hijas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. A mí me gusta decir que somos las hijas y los hijos de esas viejas locas del pañuelo blanco y hoy somos los padres y las madres de esas pibas locas del pañuelo verde y los dos pañuelos unidos y entrelazados y en diálogo intergeneracional están construyendo la historia de conquista de derechos y de conquista de libertad en este país, en esta comunidad y están dando sin duda muchas veces lecciones al mundo. Y la verdad es que durante todo el día de hoy hemos escuchado cada cosa, pero hemos escuchado cada cosa. Hemos escuchado que el cuerpo de la mujer tiene que ser una heladera que conserve embriones, lo hemos escuchado comparado con el cuerpo de una perra que tiene que tener perritos para poder regalarlo. Hemos escuchado a un diputado diciendo que por suerte solamente le apropiaron los hijos y los hicieron crecer secuestrados, silenciados, clandestinos en casas de apropiadores, solamente eso le hicieron a las mujeres que parieron en la ESMA. Hemos escuchado todo eso y yo a veces me pregunto de qué estamos hablando, de qué estamos discutiendo, por qué no aceptamos el desafío de las pibas, de les pibes que nos piden que nos desconstruyamos, que podamos repensarnos, que podamos darnos cuenta que el patriarcado ya se cayó, solamente no nos dimos cuenta, solamente todavía no queremos asumir que ya se cayó. Y se cayó porque esas pibas y esos pibes que están hoy en la calle están desencayando el futuro, están desencayando el futuro para volver a poner la utopía en el futuro y para volver a pensar en una sociedad con derechos. Como dice el feminismo, lo personal es político. Yo por eso voy a traer algo personal solo desde el lado ese, desde que lo personal es político. Porque acá se habla muchísimo de los embriones y de cuándo empieza la vida y no. Y la verdad es que como dijo la diputada Dónde, el diputado Lustó, bueno, no pensamos lo mismo del embrión cuando se descartan embriones o se los guarda en una heladera. Hoy decía el filósofo Malamud, guardado en una heladera nadie es persona. O sea, si hay algo que es un embrión y que se puede guardar en una heladera, no estamos hablando de una persona. Yo voy a traer una historia personal. Yo llevé adelante un aborto voluntario, tenía 26 años, tengo dos hijos y perdí tres embarazos. La verdad es que tengo mucho, fue menos traumático, menos triste, menos grave, menos todo, el aborto voluntario, porque era voluntario, porque era una decisión. Cuando los abortos fueron involuntarios, el embrión tenía tal vez en algunos casos más semanas y sin embargo, como era deseado, como era buscado, como era lo que yo quería, fue mucho más triste, fue mucho más problemático. Y yo creo que esa es la discusión que no nos estamos permitiendo dar, porque la diferencia entre el aborto voluntario y el aborto involuntario es el deseo. Y lo que no queremos discutir es que las mujeres tengamos derecho a ejercer nuestro deseo, tengamos derecho a ejercer nuestra libertad. Lo que no queremos discutir es que las mujeres tengamos derecho a elegir nuestro poder. Y no lo queremos discutir porque hombres y mujeres en el patriarcado, y no solamente hombres, hombres y mujeres en el patriarcado, y hoy hemos escuchado muchas, se niegan a soltar un poco de ese poder porque creen que queremos gobernar sobre hombres o queremos gobernar sobre otros. No, señores, queremos gobernar sobre nosotras mismas, no queremos gobernar sobre los hombres, queremos gobernar sobre nuestros cuerpos, queremos gobernar sobre nuestro deseo, queremos gobernar sobre nuestros sueños. Las mujeres no creemos que el poder es una ecuación cero y que hay que sacarle al otro para tener poder. Las mujeres sabemos que somos el poder, que tenemos el poder, que el poder está en nosotras y que no se lo sacamos a nadie. Relájense. El único palacio de invierno que queremos conquistar es el de nuestra vida. La única bastilla que queremos derrocar es la de aquellos que nos impiden llevar adelante nuestros sueños y nuestros deseos. seamos capaces de mirar un poco por afuera de esta mansión, de estos cortinados, de estas alfombras, salgamos del pasado. Yo sé que este edificio monumental a veces nos lleva a darnos cuenta que estamos repitiendo discusiones de hace muchísimo tiempo, discusiones de siglos atrás. Seamos capaces de deconstruirnos y de pensarnos, seamos capaces de entender que cuando hablamos de solidaridad, las mujeres, de lo que estamos hablando, es de que el sufrimiento no es privado, la alegría no es privada. Somos capaces de generar empatía. Y lo hemos hecho en este proceso. Y no quiere decir que todas las mujeres y los hombres que estamos juntos en este proceso nos hicimos amigos o nos queremos. Quiere decir que tenemos la decisión ética y política de compartir una visión de una sociedad más justa, donde tenga derechos. ¿Qué vienen a hablarme? Del embrión que no puede ser descartado. Lo descartan cuando tiene 5, 10, 15 años. El embrión tiene que nacer para darle una opción, pero no se lo van a dar una opción a una pareja homosexual. ¿Qué más quieren hacer para normativizar la vida de los otros? La discusión que hoy estamos dando es que cada uno puede vivir la vida a su manera y que las mujeres tenemos derecho a poder ejercer nuestra libertad y nuestro deseo y que nuestro cuerpo, ese cuerpo gestante que aparece en la ley como cuerpo gestante, porque de eso se trata, no es una heladera, no es una perra, no es algo sobre lo que nosotros acá podamos decidir qué es lo que estamos haciendo. Yo les digo, ya termino, Presidente, les digo solamente una cosa, acá se habla de libertad de conciencia, yo no tengo libertad de conciencia cuando estoy acá adentro, legislando y votando, porque a mí no me votaron por mis convicciones personales, a mí no me votaron por mi religión, a mí no me votaron por lo que yo siento o pienso en algún lugar o por la literatura que leo o por los libros que leo, a mí me votaron para representar un momento histórico, para representar las demandas de un momento histórico. Yo no tengo íntimas convicciones cuando estoy acá adentro, mis convicciones son políticas, son públicas. Como legisladores, la única obligación que tenemos es ser capaces de representar el sujeto que mejor exprese el mayor punto de conciencia colectiva de la comunidad en un momento. Y ese mayor punto de conciencia colectiva de la comunidad argentina hoy, ese sujeto está allá afuera, en la calle, tiene un pañuelo verde, es feminista y es joven. No nos quedemos afuera de esa historia. Gracias, señora diputada.